Hola, soy Kate del Castillo y te invito a ver este avance exclusivo del regreso de la Reina del Sur. Bienvenidos y bienvenidas a esta comunidad, fan de la Reina del Sur, como siempre, dándote avances exclusivos sobre la tercera temporada. Recuerda que este 30 de diciembre podrás disfrutar de esta serie en la plataforma de Netflix. Así podrás hacer repeticiones sobre la serie y aparte que podrás ver cada detalle en HD, ya que esta plataforma nos brinda una gran calidad con los audiovisuales. Un saludo a los miembros especiales de este canal. Un saludo para Alejandro Ibáñez, Yahaira Betancourt, Carmen Flores, Marta Leticia, Gabriela Rodríguez, Ángela Castro, Luz del Norte, Carmen Morales, Carolina Arias, Liliana Sandoval y por último y no menos importante, Ana María. Gracias por ser miembros de nuestro canal. Cuando te unes a nuestras membresías, puedes disfrutar de todos los avances sin cortes comerciales. Nada mejor que esto. Aparte que puedes tener informaciones adelantadas y por cierto, también te damos preview de lo nuevo que viene en cada capítulo. Ahora sí, sin más ni menos, empezamos. El día viernes, vimos el capítulo número 36, titulado Hombre es Hombre, donde Landero intentó seducir a Julieta. Todo esto fue para tener una cita y para poder hablar a solas y él le dice que prácticamente Elena y él tienen una relación abierta. Todo esto es una gran mentira. Julieta va a caer en la seducción de Landero. Ya para el día lunes, veremos en el capítulo 37, como Landero no puede perderse esta oportunidad al lado de esta mujer. Y obviamente que le hará creer que todo será una cena tranquila y todo lo demás. El título será Zombie. Landero tiene una cita con Julieta, la gerente de Mortati, una persona sumamente importante, una persona muy influyente y una persona que tiene contactos grandísimos. Él quiere que Julieta cante, por así decirlo, que diga todo lo que sabe. No puede perder la oportunidad de su vida para hablar sobre esto. Ella tiene que hablar sobre Estefanía Olivares y espera que la droga que el trago haga milagro. Espera que la droga que puso en el trago haga milagros. Esta es una sustancia la cual pone a la persona, como el mismo título se llama, Zombie. Un secreto bien guardado está detrás de todo esto. Supongo que es el secreto de los jinetes. Pero está bien guardado y está detrás de todo esto. No considero que Julieta sea una persona sumamente importante. Solamente es una persona que puede servir de gran ayuda. Ella puede saber algunas informaciones. Informaciones, si comienzan a investigarla detrás fondo, pueden descubrir quiénes andan detrás de esto. Mortati sí sabe cosas bastante increíbles, bastante importantes. A todo esto también veremos. Teresa planea una trampa a Mortati. Esta trampa consiste en decir unas cuantas palabras y unas cuantas cosas supuestamente que no son realidad para que Mortati le siga la corriente. Si Mortati llega a seguir la corriente en lo que Teresa va a decir, Teresa va a confirmar que Mortati sabe muchísimas cosas. Julieta traicionará a Mortati. Cuando Landero le dé este trago a tomar, ella no pensará ni siquiera dos veces en contar todo lo que sabe. Esta sustancia la pone a alucinar cosas y aparte, Julieta dirá todo lo que sabe sobre su jefe. Y por supuesto que Teresa va a planear algo sumamente grande contra Mortati y más ahora que Julieta ha confesado algunas cosas. Quizás lo que Teresa quiere hacer también es robarle su teléfono celular para poder contactarse con algunas personas. Guardar estos contatos y mediante Fedor darse cuenta a quienes andan detrás de estos números telefónicos. ¿Qué tal te parece todo lo que he platicado contigo? Regálanos un like y por supuesto un comentario si te gusta la dedicación y el trabajo que hacemos todos los días en esta linda y hermosa comunidad. Gracias a los miembros exclusivos por unirse, son de gran apoyo. Puedes suscribirte en el botón rojo y activar la campana de notificación y es totalmente gratis. Sin más ni menos, nos vemos en otro video.